¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido en estos primeros días? Contento, contento primeramente porque soy un gran equipo, estoy haciendo las cosas bien. Se ha venido trabajando poco a poco y yo creo que vamos a poner a punto con el equipo muy pronto. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves el grupo? Bien, bien, un gran grupo. Yo creo que tenemos excelentes jugadores. Ahorita simplemente es compactar el grupo en lo que es la pretemporada y de ahí para ya creo que se venga a ser bastante bonito. Las expectativas son muy altas, ¿no? Sí, sí. Ahorita trabajar, lo que es lo importante, adaptarse en lo grupal, yo creo que va a ser bastante fundamental. Este equipo, en lo poco que he trabajado, se ha visto que tiene buen ambiente y yo creo que eso va a ser la base importante de este equipo. Gracias. Reporto para Itusus.com, Alfonso Rivera.